Lo que quiero decir es que se me hace bien complicado sacar a tu familia, que ni siquiera. Disculpe ni siquiera, la verdad. Bien, pero... Entonces... ¿No te puedo decirles? ¿Te sentiste con un goma o algo así? No, no, no. Es que mira, como normalmente sucede, nosotros los hombres casi nunca vamos a hablar con la mamá de una novia. O a la novia de uno, pero en este caso yo sí quiero y no puedo porque no sé por qué, no sé por qué que tú llegas a tu casa. ¿Te da miedo la opinión de tu mamá? A mí no me da miedo la opinión de tu mamá. Mi amor, llegamos y... ¿Me da mucha tristeza? Usted me ha que pedirme después. Eso, Tilín. Vaya, Tilín. Guau, Tilín. La de mamá ya no lo puedo decir. Tilín, no te da calor andar así. Bien. Bien. Es que uno que le dé calor, uno anda a la ropa que le gusta. Yo andaba para no recamarme. Ajá. No es caliente, está caliente. ¿Qué es lo que hay? Ah, el fuego es caliente. No es caliente, ¿qué hay? Lo único... Lo único caliente es el fuego. Lo único. Y el sol, bojo. Ah, por eso, el sol tiene como fuego. Vaya, ¿y aquí qué sigue? Vaya. El apagón. El apagón de interro. Ajá. ¿Qué sigue aquí? Quiero bailar la canción. ¿Cuál? La de eso, Tilín. Eso, Tilín. Guau, Tilín. Bailala, pues. Y aquí vamos a ponerle. Y no tiene copy. Bien. Ponele poquito volumen. Va. Va a bailar aquí eso, Tilín. Eso, Tilín. Baila, Tilín. Baila, Tilín. Baila, Tilín. Eso, Tilín. Baila, Tilín. Baila, Tilín. Baila, Baila. Ya, Julio. No voy a perder el tiempo. Vaya. Y creo que te grabé bien, mo. No estaba volteando de la cámara. Quiero ver. ¿Cómo va? No, pero no está bien. Ahí está Tilín. Ajá. Y lo que hablamos. Y en lo que quedamos. Mamá, usted ya va a empezar otra vez. Yo te dije perfectamente. Es un muchacho, no. Nunca lo viene a llegar. Los que se visten de negro. Negro para vos. Oye, que me repito lo iba a decir. ¿Vos? Los que se visten de negro. Porque los que se visten de negro son... LGTB. No, tampoco. No. No, yo no le convenio. Sí. Usted le va a decir a su hija que ese muchacho no... Mire, está ahí el ladrón, ¿entiendes? Mamá, ¿y usted por qué te atrevese? Yo sé. ¿Crees que tengo poquitos... No, poquitos. Poquitos años de vivir. ¿Crees que estos años que tengo encima... Es que yo nací. Bárbara. Oye, ¿cómo me corrige? Bárbara. 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 Yo sé mucho por qué yo he vivido muchas cosas. Que no se llama David, dice para ser tal. Sabade. Yo sé por qué yo he vivido mucho. Ah, ella está durmiendo. Porque tengo estos añitos. Ah, como me dice. Es que mira, yo digo una cosa, pero ella dice así es mejor. Ajá. No, no, yo solo te estaba diciendo. Es que en tu muerte... Ajá. Es que... Entonces, ella va a defenderme a mí, Bárbara. Entonces, vos así como que... Feliz. Mira, él... No, él lo único que quiere con vos es otra cosa. En tu muerte. Él lo que quiere con vos es otra cosa. A mí no me engaño. O sea, yo sé. Porque yo sé. Ah, oh. Y vos no, señora. Escribile una canción. ¿Cómo sería una canción para la suegra? Estaba poniendo la cara, la vos. ¿De que amas a la hija? No, no, no. Hagámosle. Ah. Dígame. Vaya. Entonces, va Daisy ahí. Aquí va a estar ya esperándola y llega Rosillo. Voy a tomar algo. Así que... Grabando. Y fíjate que aquel día, allá también de David, me equivoqué. Que Sam me mandó como así. Bien raro. Es que traba. Sí, andaba trabando para hablar. Ah. Y fue, aquel día estaba hablando ahí, ahora lo ven. No, 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 no. Sí, sí. Me prevenció bien, igual a él. Dígame andaba desconcentrada. Me pasaba algo por ahí. No, pero cuando estaba diciendo, ahora lo ven. Ahora lo ven. No chingue usted. Ya, ¿por qué le hace así? No, no. David es por experiencia propia. David es de eso, David. No chingue usted. No, porque él lo dice, va a ver. No, porque David es profesional y él los comenta sobre eso. Él tiene experiencia. Él tiene experiencia, sí. Vaya, démosle. Démosle, pues. ¿Quién sigue ahí? Ahorita llega Rocío. Ah, Rocío, entonces aquí ven. Rocío. Ahorita vas. ¿Va a caminar desde aquí? ¿Y usted va a estar como toda una? No, con los brazos cruzados. Con los brazos cruzados bastaré. La misma cita. Dice, mi pecho no te convenía. Permite. Grabando. Hola. Hola. Cérdate. Qué mal está. ¿Qué pasa? Quería verte. Qué bueno que tenemos casa sola. Dice, porque te quiero. Qué bueno. Quiero que platiquemos. Pues, ahorita que tenemos tiempo. Sí, bueno, tenemos mucho tiempo. Primero hagamos algo ahí más interesante y después platiquamos. No hay mucho tiempo. Yo no te he traído para hacer algo interesante. Pero no podemos aprovechar la oportunidad, o sea, ya estamos aquí, nadie nos va a ver. ¿Quién va a vender a la casa? Tú y nadie va a vender a meterse. Sí, pero eso no. ¿Cómo así que eso no? Entre nosotros no ha pasado nada de eso ya, ya es tiempo de que no... ¿Sí me entiendes, papá? Sí, pero no estamos casados. Sí, pero no estamos casados. ¿Y qué tiene? No, 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 no seas así. No, maldita. No, aquí ya no quiero eso. ¿Pero por qué? Porque no está correcto. Es que yo no entiendo, o sea, tú... Entonces no había necesidad que me explicaran o especificaran de que la casa estaba sola. Bueno, tu mentalidad fue otra. Y la mía fue... Otra, porque yo en un momento te dije venir a la casa para... Y entonces, ¿para qué me llamaste? Para platicar. ¿Pero para platicar? No, qué aburrito. Qué barbaridad, yo pensé que venía a otra cosa, o sea, de verdad. Hoy, justamente el día que no estoy con mamá, me decí, vení a los dos, y ahora estoy acá. Nada, en serio. Ah, no sea mala, mi amor, por favor. Por favor. No, yo no quiero. O sea, si vas a estar en ese estilo, mejor andate. Este bicho no te quería utilizar, vos. Sí, ¿sabes? Dime qué va a hacer aquí. ¡Sin vergüenza! Ya ella va a hablar con vos cuando llegue. ¡Baja! Ella está esperando aquí, ve. Cuando venga vos le explica, mamá tenía razón. Ese muchacho no me convenía, y que no sé qué, y bla, bla, bla. ¿Te va bien, Lucie? Ya vos, que le vaya bien, joven. Ustedes vos le decidiste que te dije. Y Dios termina ahí, porque ella tenía la razón. Él nos va a dar la luz, sí. Aquí, aquí, en tu dates. Y yo, ¿eh? ¡Aló! ¿Te vi lo hago? Y ahí se acaba el video. Yo creo que sería bueno que al principio le diga, le cuente Rocío también, que dice que yo hice algo. Cuando usted se fue, yo le dije que viniera. Y ella como que se alarme un poquito. ¿Y qué hiciste? No, no, pero no se preocupe, pasó esto, esto y esto. Para que ella piense que fallaste. Por un momento. Yo me voy a sentar así alto, o me paro allí. Ahí te puedo sentar. Hola, Karol. ¿Listo? Silencio. Grabando. Ya viene y va a ser muy cansado. Hiciste fuerte el sol. Yo le quería comentar algo. Sí, eso. ¿Qué te pasó? Que cuando usted se fue, hice algo muy feo. ¿Qué te hicieron? ¿Qué pasó? No, mandé llevar a mi novio. ¿Qué? ¿Mandaste a traer a ese? Bueno, para nada. Y el vino. ¿Qué pasó? No me digas que ya. No, es que. ¿Cómo va a creer que yo lo salgo y mandas a traer a tu novio? No, mamá. Yo diciéndote que ese no te conviene. Ya sé, o sea, ya lo descubrí. Por eso a eso le voy a contar. Solo no se entere. O sea, exactamente lo que usted decía de que no comen niña, de que una vez me lo dijo una noche, de que yo, él solo quería utilizarme, hacer comida. Exactamente eso pasó. Yo le dije que venía a platicar, o sea, como algo común, pero él quería otra cosa. Insistió y, ¿sabes qué? Lo que hice fue mejor retirarlo porque. Yo sabía que él solo te quería utilizarme. Este bicho solo te quería utilizarme. Sí. Sinvergüenza. Ya ella va a hablar con vos cuando llegue. Baja. Ella está esperando, Esquive, cuando venga vos le explicás, mamá tenía razón. Ese muchacho no me convenía y que no sé qué, y bla, bla, bla. Te va bien, Lucie. Y a vos, que le vaya bien, joven. Y vos le dijiste que te dije. Y ahí Dios termina ahí porque ella tenía la razón. Este es el Lucie. Se nos va la Lucie. Esquive, aquí, sentate. Y yo, ¿sabes? Salud. Y ahí se acaba el video. Yo creo que sería bueno que al principio le diga, le cuente Rocío también, que dice que yo hice algo. Cuando él, cuando usted se fue yo le dije que viniera. Y él como que se alarme un poquito. Y que dice, no, no, pero no se preocupe, este, pasó esto, esto y esto, para que ella piense que fallaste. Por un momento. Yo no me voy a sentar así alto. O me paro allí. Ahí te puede sentar. Hola, Carol. Listo, silencio. Grabando. Ya viene y va a ser un meditán solo, hiciste fuerte el sol. Yo le quería comentar algo. Sí, eso. ¿Qué te pasó? Que cuando usted se fue hice algo muy feo. ¿Qué te hicieron? ¿Qué pasó? No, mandé a llevar a mi novio. ¿Qué? ¿Mandaste a tres a este? Bueno, para nada. Sí. Y el vino de qué pasó. No me digas que ya. No, es que. ¿Cómo va a creer que solo salgo y mandas a traer a tu novio? Yo diciéndote que ese no te conviene. Ya sé, o sea, ya lo descubrí. Por eso a eso le voy a contar. Solo no se entere. O sea, exactamente lo que usted decía de que no me convenía, de que una vez me lo dijo una noche. De que yo, él solo quería utilizarme. Y ser conmigo. Claro. Exactamente eso pasó. Yo le dije que venía a platicar, o sea, como algo común. Pero él quería otra cosa, insistió. Y sabe que lo que hice fue mejor retirarlo porque yo sabía que él solo te quería optimizarme. Y ya está. Y ya está. Y ya está.